Música No se olviden que el Circo Solís se encuentra en la ciudad de Montreal, el barrio más pobre de Montreal, donde antes era un sumidero de basura. Entonces ellos además han hecho una obra social extraordinaria y ese barrio sigue siendo pobre, pero es bonito, es bien cuidado, es con parques y ojalá nosotros pudiéramos hacer que todas las instituciones que hacen arte también se preocupen del aspecto social. El día de hoy esto es una invitación para los grupos vulnerables y niños de escasos recursos, iniciativa del señor presidente, la cual hemos acogido con todo cariño y con todo gusto y que nuestros auspiciantes han hecho eco de y están participando para que todos puedan disfrutar de este show. Música El gobierno de todos Música Música Es un operativo regular, se lo viene realizando de manera continua y sostenida desde el día uno del gobierno del presidente Moreno y va fundamentalmente como objetivo único la protección de los derechos de los trabajadores. Música El ejercicio de los derechos no tiene nacionalidad. En nuestro ordenamiento jurídico nacionales y extranjeros tenemos exactamente los mismos derechos en cuanto, por ejemplo, al ejercicio de la seguridad social. Música El gobierno de todos Música Esta obra de 18.2 millones de dólares para esmeraldas necesariamente generará plazas de trabajo para los esmeraldeños, para las empresas proveedores para las empresas proveedores para los pingüinos, para las empresas proveedores de materiales de construcción de esmeraldas, para aquellos transportistas que manejan la maquinaria pesada, para aquellas asociaciones de obreros de la construcción. El gobierno de todos. Esta red es parte de un gran proyecto mundial que se conoce con el nombre de la red académica avanzada. Originalmente es como internet paralelo que está diseñado para transferir datos científicos y académicos a nivel mundial. El gobierno de todos. El gobierno de todos. El turismo nacional nos permite elevar las ocupaciones, dinamizar la economía. Necesitamos poder medir los flujos turísticos que se dan. Es un orgullo aquí en el Ecuador que tengan esta visión innovadora. Es de los primeros países en los que implementan una solución como esta. El gobierno de todos. La presentación del plan maestro es una muestra de que caminamos por el sendero correcto. Felicito nuevamente a todos quienes participaron en la construcción de este plan a la vez que invito a los operadores de televisión privados y públicos a trabajar de la mano para la correcta consecución del mismo. Grandes ventajas que ofrece la televisión digital terrestre como por ejemplo son una mejora en la calidad de imagen, de sonido, multiprogramación, interactividad, alertas de emergencia, entre otros. El gobierno de todos. 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 Es una herramienta virtuosa de generar los acuerdos que nos permitan tener mejores condiciones de vida. Como parte de la marca de este gobierno, el diálogo. Y este diálogo es el que nos ha llevado a construir soluciones a pesar de haber debates de ideas e inclusive disensiones. Pero gracias al consenso, a escucharnos mutuamente, podemos construir políticas laborales juntos que beneficien al sector empleador y al sector trabajador.